Este domingo 2 de junio llega Rocha Rock 2024. Parque Selmar Michelini a las 14 horas. En vivo Covacha, Sofía Pilar, No ladran perros, desertores, Pía Cero y el cierre con Trotsky Ben Garan. Habrá feria gastronómica y artesanal. Apoyan Dirección de Producción y Desarrollo y Dirección de Turismo. Organiza Espacio Arte y Cultura Joven. Dirección de Cultura, Rocha, Gobierno de Todos.